La delegación de la Comisión Nacional del Agua registró una temperatura máxima de 43.5 grados centígrados durante las últimas horas en Sonora. Agregó que se presentaron 43 grados en la estación El Orégano 2, al noroeste de la capital sonorense, y 42 grados en el poblado de Querobabi, al norte del estado. El ambiente continuará de caluroso a muy caluroso durante el día y se esperan algunos valores máximos cercanos a los 45 grados centígrados. Gracias por ver el video.